La Morisca La Morisca es un paraje del pueblo de Jaraí de Avera. Está en la parte alta del pueblo, del Cerro de las Cabezas, dirección Piernan. El antiguo camino a Piernan pasa por allí, por la ficha de La Morisca. La Morisca Éramos miembros del Club Ciclista Jaraí, ellos tenían bicicletas de carretera, nosotros nos gustaba un poco el tema de la montaña. En los comienzos éramos poquitos, éramos cuatro o cinco, ocho, que íbamos todos a una. En La Morisca éramos poquitos, estaba muy enfocado un poco al tema del rally, nos pasábamos genial. Vamos a las carreras y tal. Y bueno, poco a poco se ha ido juntando más gente y de pasar un poco enfoque, un poco de competición, que eran un poco los inicios, pues ya se empezó un poquito a ser un poquito más hermanamiento de más gente, rutas, compartir. Bueno, pues cuando creamos el Club allá por el 96, creo que fue, pues ya llevábamos un tiempo yendo a carreras, a nivel por ahí regional y alguna salida por ahí a Madrid, que era lo más cercano. Y luego ya empezamos a salir a los, no solo al Open de Extremadura y al Open de Madrid, que eran dos objetivos principales que teníamos, sino que también empezamos a ir a carreras a nivel nacional, ¿no? Empezamos a hacer todo el Open Corona, lo hacíamos también el Open J.L., que se llamaba en esa época. Y bueno, pues empezamos a salir prácticamente todos los fines de semana, estamos fuera con las fragonetas. Música 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 En la época en que teníamos el equipo de comerciales de automóvil, íbamos ahí con la J5, con la Perola, a las carreras, ahí Torrotulá, era chulísimo. Ahí con José Emil, Henry, Jero, Ruiz, como ganábamos todo. Bueno, ganábamos todo. Había una cuadrilla muy buena. Luego, Irra, Correchano, de Talavera. Música Música Lo que sí ha hecho en falta de la morisca es un poco cantera. Hacer algo con los chavales que hay en una escuela sería ideal. Quizás alguna rutilla más de cara a los chavalines, algo así había que hacer. Yo una cosilla que sí ha hecho de menos, que simplemente porque lo hacíamos también desde el principio, era pues que tuviésemos una sección a lo mejor de montaña. Pues a mí me gustaría que se siguieran haciendo rutas así oficiales, que siga la gente junta, de buen rollo, que se sigan haciendo las Titan, por ejemplo, y pruebas así, que venga más gente de fuera. Aparte de la bicicleta, esta asociación, gracias aquí a la Muelo Bike, pues me enseñó a conocer el medio que tenemos aquí alrededor. Somos afortunados de la sierra que nos acompaña, la montaña que tenemos. Y bueno, pues sería interesante que aparte de tocar la bicicleta, bueno, hagamos pequeñas incursiones en la montaña. Que en la asociación, pues potenciamos un poco lo que es la cantera. Que gente joven, pues se sume. Se sume porque, bueno, aquí sin querer vamos teniendo a todos una edad y llegará un momento que necesitamos gente de sangre nueva que se renueve. Aventurero. 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 Aventurero, total. Aventurero. Sí. Pasión por la bicicleta, sobre todo y por el entorno. Y camaradería, ¿no? Porque nos gusta también estar juntos y compartir eso que nos gusta a todos. Bueno, los moriscos tenemos una identidad y la identidad está ligada al terreno que tenemos. Vemos la rampa más dura que haya y a por ella. A por ella y es algo que nos distingue, nos distingue de cualquier otro grupo. Aquí estamos acostumbrados por el medio que tenemos a subir y sin querer, pues te pones en forma. Había el comentario de que aquí la gente no quería venir porque el circuito y los circuitos que diseñábamos eran muy exigentes, muy técnicos y muy complicados. Es exigente, te ayuda a mejorar mucho la técnica, a estar bien físicamente si quieres disfrutar, porque aquí el terreno es muy duro. Hay mucha gente que duda de entrar a la asociación. En las moriscas, no sé por qué, tenemos ahí una áurea que damos miedo, damos miedo. No sé si será por excursiones como la de hoy, en la cual saltamos vallas y nos metemos por sitios que no debemos entrar, pero bueno, cruzamos gargantas. Pero bueno, en principio, dentro de 84 socios que somos, hay gente de mucho nivel, gente de poco nivel y la gente no tiene por qué tener miedo, porque, bueno, pues las rutitas se adaptan a todo y nadie se queda atrás. Y sobre todo el compañerismo que tienen todos, de que pasa algo a uno, al que sea, se cae o algo y se paran todos, para ver qué le ha pasado, ayudarle a lo que sea, o si pincha, no le dejan solos, se preocupan todos por ayudarle. Esas cosas se tienen en cuenta todos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡A lo robes Iniesta! De aquí a 20 años estoy con el abuelo. ¡No lo hemos jubilado! La bici es una cosa que... Tú crees que no te gusta, pero cuando empiezas a salir... Te vas enganchando y... Y dais ya para atrás no hay nada. Como te enganches no hay vuelta atrás.